El hecho ocurrió el viernes a la tardecita, en la avenida del Valle, entre Vicente López y Quintana. Bueno, un operativo del agente de tránsito, bueno, la gente María Agustina Idursun, que bueno, espero que se haga cargo de lo que está haciendo, de las cosas que hace. Bueno, la detienen a mi mujer, la paran para pedirle la documentación y mi mujer se da cuenta que tiene un comprobante del seguro vencido. La póliza estaba vigente, pero el comprobante vencido. Y bueno, la gente rápidamente la empieza a tratar mal, le empieza a decir que ella no tiene tiempo, que se apure. Y bueno, mi mujer se asusta y se baja del auto. Y bueno, en ese transcurso yo estaba pidiendo al seguro el comprobante de la póliza. Y bueno, habrán pasado 10 minutos y le dicen, bueno, le vamos a tener que llevar el auto. Y bueno, yo me acerqué al lugar y le dije, ¿cómo me van a llevar el auto si te estoy mostrando el comprobante del seguro que lo tiene en el teléfono? Y mientras yo hablaba con los agentes de tránsito, me llevaron el vehículo. Mientras tanto, otros cargaban el vehículo. Prácticamente teniendo el comprobante en ese momento. Sí, 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 teniendo todo lo que se corresponde para circular. De todas maneras, se llevaron el auto. Bueno, al otro día a la mañana concurrí a las oficinas pensando que me iban a devolver el vehículo sin ningún problema y bueno, me quisieron cobrar, me cobraron en realidad el acarreo de 35.000 pesos del vehículo. Una vergüenza total. La verdad que el Intendente Lunghi y Villarroel se tienen que hacer cargo de esto porque esto es, la verdad, que es una estafa. ¿Vos te sentís que es meramente recaudatorio? Totalmente recaudatorio. No queda ninguna duda. Es un mecanismo totalmente aceitado. No puede ser que sea todo tan rápido que le diga, bueno, te tengo que llevar el vehículo y diciéndole que tengo el comprobante del seguro, de todas formas... Es válido tenerlo en el teléfono. Sí, sí, sí. De todas formas, diciéndole, tengo el comprobante de cómo me va a llevar el vehículo, lo lleven igual. Y encima, al otro día mostrándole la póliza vigente, ni siquiera eso sirva para que no me cobran el acarreo del vehículo. Entonces, lo único que me queda para pensar que esto es todo un mecanismo aceitado entre el municipio, tránsito, para, la verdad, sacar de la plata a la gente. Entonces, somos gente que sabe que para circular hay que tener los vehículos en regla, en condiciones, y bueno, por eso la bronca que tuve es que, bueno, fui al municipio y me metí al corralón. Sé que esas cosas no están bien. Me metí al corralón y encendí el auto y quise salir con el auto. Y bueno, no me dejaron salir del corralón y, bueno, estuvo aquí la policía, todo. La reflexión... Esto tal vez de la bronca. Sí, de la bronca. La reflexión de esto es que nos obligan con estas cosas a ser personas que no somos. Yo realmente no soy una persona así. Toda la gente que me conoce sabe que soy una persona tranquila, laburante. Pero bueno, a veces esas cosas te obligan a tomar determinaciones y actitudes que no corresponden con lo que es uno, ¿no? ¿Cuánto tardaste en mostrar el comprobante? Como mucho 10 minutos, no más de 10 minutos. No más de 10 minutos. No esperaron 10 minutos. Y la gente, María Agustina Irúzul, le decía a mi mujer que se apurara porque no tenía tiempo. ¿Tiempo de qué? Si están para eso, ¿no es cierto? Están para hacer ese trabajo. Así que la verdad que es incomprensible. O sea que ni un minuto. No, no, no. La verdad que eso también es incomprensible. Que la apuren, que... ¿Y qué te dijeron, Emiliano? Porque en realidad por ahí te dicen, bueno, no, no lo tenés en este momento, punto. Se hace la multa y no se puede esperar o... ¿Hay algún tiempo prudencial de espera o no? No, eso es lo que no logro entender porque cuando uno presenta algo, automáticamente se termina el motivo por el cual le pueden llevar el vehículo. Esa es el incomprensible de esta situación, realmente. Bueno, ¿te pasó la bronca? ¿Sigue? No, no, todavía sigo. ¿Vas a hacer algo más? Sigo muy embroncado. Todo lo que pueda hacer para que esto no siga pasando, que yo quiero explicaciones de alguien del municipio, realmente. Quiero que alguien me llame del municipio y me diga, mirá, pasó esto. Me encantaría si pudieran llamarme y decirme, no, la verdad que tenés razón, porque realmente tenemos razón. Tenemos razón. Entonces me encantaría que sean buena gente y me llame y me digan, mirá, la verdad que la gente María Agustina de Luzo se equivocó y, bueno, vamos a volver todo atrás y te vamos a devolver los 35.000 pesos, que es un montón de plata para una persona que labura.